Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren todos bien. Hoy les voy a compartir una receta de una tarta de zanahoria y queso sin tapa. Vamos a utilizar una tapa de masa de pascualina, en el caso de hoy comprada. Y los ingredientes que vamos a ocupar para esto son medio kilo de zanahoria, que yo ya la tengo lavada y limpia con el pelapapa. Acá me quedó una marquita. Vamos a sacarla, aquí está, que esté toda bien limpita. Vamos a utilizar un pedazo de ají morrón rojo, dos cebollitas de verdeo, una cebolla común, puede ser morada o blanca. Queso de rallar vamos a utilizar un poquito, luego paran los tres huevos que vamos a batir. Queso crema, tres cucharadas generosas de cualquier queso crema que ustedes tengan. Orégano, sal y queso, que puede ser queso cremoso, puede ser queso por salud, puede ser un queso blando que lo vamos a usar para que se derrite y se funda con el resto de la preparación. Bueno, vamos a empezar por picar todo. Lo que vamos a hacer con la zanahoria es rallarla con rallador. Yo lo voy a hacer en la parte gruesa para ser más rápido. Y vamos a picar ají y los dos tipos de cebolla. Como se darán cuenta, lo que más tiempo lleva es rallar las zanahorias. Pero bueno, ya estamos con la última. Miren la cantidad que tenemos rallada. Así que ya prontito empezamos a cocinar. Bueno, aquí estamos, ya tenemos todo picado y rallado. Me olvidé de decirle que otra cosa que íbamos a utilizar es aceite. Ya puse un sartén acá a calentar. Le vamos a echar un chorrito de aceite. Vamos a agarrar la cucharita de madera. Y a la vez que el aceite se seque, se caliente, perdón, vamos a empezar a echar el morrón, las cebollas y luego la zanahoria. Y ahí vamos a salpimentar si quieren, si no solo salar. Y le vamos a poner también orégano. Le vamos a poner la cebolla de bordeo. Esta combinación de distintas cebollas le va a dar mucho más sabor a la zanahoria. Si ustedes lo pueden hacer si quieren con cebolla común sola, pero bueno, lo que queremos es que sea sana y gustosa también. Bien, cebolla común. Acá le podemos empezar a echar un poquito de sal. Y un poquito de orégano y si quieren pimienta. Sal, pimienta y orégano. Vamos por partes, porque después la zanahoria va a ocupar mucho lugar, entonces ya por lo menos ya sabemos que esto está condimentado. Vamos a agregar poco a poco y vamos a ir mezclando para que no se desgorde el sartén. Bueno, cuando ya vemos que está todo blandito, probamos, está gustoso. Apagamos el fuego. Vamos a volcarlo a toda la preparación en un bols, donde vamos a dejar que se entibie un poquitito, que se fríe un poquito. Y le vamos a mezclar el queso crema. Y luego lo vamos a poner en el molde. Bueno, ya tenemos acá la preparación, que está un poquito más tibia. Le vamos a agregar el queso crema. Lo vamos a mezclar bien. Sí, dijimos, tres cucharadas generosas de queso crema. El que tengamos, si queremos descremado. Y si no tenemos problema, o tenemos solo entero, entero. Mezclarlo bien. Esto le va a dar más suavidad, más cremosidad en el relleno. Ya puse a preparar en el horno. A temperatura media. Medio. Si ustedes quieren, lo pueden hacer con tapa. A mí me gusta más con una sola tapa de masa. Y si ustedes quieren ver, en otra de las recetas, que ya les compartí, tenemos una tarta de pollo, puerro, cebolla de verde. Bueno, que está riquísima. Usé la otra tapa. Le ponemos el quesito. Lo distribuimos. Se fue hablando con el calor acá del ambiente. Vamos distribuyendo. Con la tarta. La tarta. Le podemos poner una piquita, muy chiquita de sal. Porque ahora le vamos a poner queso rallado. Queso rallado. Dos cucharadas, más o menos, de queso rallado. El que tengan, si. Del que esté a vuestro alcance. No les digo ningún queso en especial. El más sabroso. Tiene que cubrir todo. El queso, la zanahoria. Vamos bien, vamos a poner huevos. Perfecto. Llegamos todo. Bueno, listo. Ahora va al horno. 20, 25 minutos la tenemos lista. ¿Sí? Horno a temperatura media. Bueno, después les muestro cómo queda lista. Bueno, ya está. La tarta desmoldada. Miren qué bonita, qué doradita que quedó. Preciosa. Al usar el molde este desmontable. Y untado solo con un poquito de aceite. Se despega bárbaro. No queda pegada en ningún lado. Miren qué pinta riquísima. Bueno, espero que les guste. Después voy a cortar una porción y se las voy a mostrar cómo queda. Denle like a las recetas si les gusta. Hagan sugerencias, comentarios. Si la hacen, cómo les sale. Si les gustó, si no. Si tienen idea o ganas de comer alguna otra tarta. Te piden la receta. Y bueno, hoy la hacemos. Si todavía no se suscribieron a nuestro canal, cocina con amor. Espero que lo hagan pronto. Y nos estamos viendo en la próxima receta. Ya ahora les corto una porción y se las muestro. Y nos vemos en la próxima receta.